El equipo de la Universidad de San Carlos presentaron a los jugadores, esto fue en conferencia a la prensa, ahí está su técnico que será Mauricio Tapia, estaba Juan Manuel Funes, ahí meme ahora uniéndose al trabajo de la universidad en la cuestión de dirección deportiva, y vemos caras conocidas como Camiani, vimos antes a Del Águila, a Gambetta, a Mingorance, cuando uno escucha los nombres, pues de inmediato considera que será un equipo que compita, y es que a la vuelta de la esquina está el inicio del torneo clausura para la primera división, que será el sábado a las 11 de la mañana en el Estadio Pensativo, cuando se enfrenten a Juventud Pinulteca, entonces la universidad en cuenta regresiva también presentaron sus indumentarias, las cuales utilizarán a lo largo del clausura, así que considero un equipo fuerte, los dos que están allá no los conozco, los que estaban al fondo, ahí estuvo Milton y Sandy en la conducción, pero Walter, a ver, la universidad entonces ya en cuenta regresiva para iniciar su actividad. Claro, Pedro, y la universidad... Con un técnico conocedor del mundo nacional. Por supuesto, como profesor Tapia, estuvo en su momento ahí, con Juan Manuel Funes como director deportivo, y con jugadores emblemáticos que tuvieron un paso importante en su momento con la universidad, incluso en su historia reciente en Liga Mayor, como a quien tenemos en pantalla, Carlos Camiani Félix, que es uno de sus goleadores históricos, y lleva a futbolistas que conoce muy bien Tapia, porque en algún momento los dirigió, como en el caso de Gambetta, lo lleva a este equipo, lleva a jugadores que han tenido una trayectoria importante, tanto en Liga Mayor como en Primera División, como el Águila, como el Abuelo Morales, que lo veíamos ahí también. Realmente este proyecto ilusiona para la gente, porque los seguidores de Universidad de San Carlos fueron viendo cómo su equipo descendió de Liga Mayor a Primera División, de Primera División a Segunda División, y prácticamente estuvo al borde de desaparecer, o termina prácticamente desapareciendo el equipo de Universidad de San Carlos. Ahora, pues con todo lo que sucedió con la ficha de comunicaciones B y demás, se retoma este proyecto, y la gente está muy ilusionada en relación a lo que pueda suceder con el equipo universitario, que insisto, desde ya uno de los mejores armados para la Primera División. Ahora, Milton, escuchaba yo las declaraciones que ya ustedes tendrán a los protagonistas, al profe Tapia, también escucharemos a Camiani y a Gambetta, lo que está claro es que el objetivo no es sólo llegar y estar en la Primera División, sino tienen claro retornar a la Liga Nacional. No están ahí, si yo bien recuerdo, desde el clausura 2016. Sí, pues parte del proyecto es ese. Hoy conversaba con muchas personas, desde la parte con Juan Manuel Funes, con Andrés Gobantes en la parte de Mercadeo y tantas personas más, y pues al final de cuentas es esa la intención, llegar a hacerse lo más profesional y lo más posible hasta poder alcanzar la máxima categoría como club de fútbol universidad. Yo los veo con un trabajo serio. Tapia, pues conocemos, fue un ganador de Liga Nacional, su periplo en Antigua fue con buenos resultados, en comunicaciones a lo mejor no le acompañó eso, que sí le acompañó en Antigua, ¿verdad?, donde incluso levantó títulos, pero estamos claros que tienen un técnico conocedor en lo que se refiere al medio del balompié guatemalteco. Y escuchamos a continuación precisamente al profe Tapia hablando de este proyecto, porque a la vuelta de la esquina está el debut, el sábado a las 11 de la mañana allá en el Pensativo. Sí, regresamos a una parte importante, de hecho yo vivo en Antigua, así que por ese lado me siento como en casa, pero lógicamente como todo inicio estamos todos con la expectativa de poder cumplir con toda la ilusión que tiene mucha gente que se ha manifestado y nos ha dado su apoyo. Y bueno, el sábado empieza, se acaban las entrevistas y empieza la realidad, se acaban las palabras lindas y empieza la presión de verdad, que es algo que disfrutamos nosotros desde esta parte, estamos acostumbrados y como le digo, intentaremos en el inicio, en la parte media y en la parte final del torneo, tener latente cada uno de los fines de semana la posibilidad de conseguir el objetivo. Walter, eso te iba a preguntar, ¿está ilusionado? ¿Regresa otra vez a algo que le gusta al profe Tapia, que es dirigir? Lo veo entusiasmado, Walter. Yo te comparto lo que dijiste. Sí, creo que el rostro dice mucho, ver la ilusión de parte del profesor Tapia, la forma como se expresa, creo que habla justamente de lo comprometido que él está con este proyecto. Desde el momento en el cual se conocía toda esta noticia de la universidad, fue él, de hecho, quien empezó a llamar a los futbolistas que hoy están en el equipo, es decir, se le dieron todas las herramientas, se le dio toda la confianza para que él pudiera armar este nuevo proyecto y ahora es una realidad, cuestión tan solo de días para que arranque ya el torneo en la primera división, pues vemos a un equipo de Universidad de San Carlos que está listo para arrancar con esta competencia. Bueno, ilusión a la universidad. Vamos a escuchar ahora un viejo conocido de la afición de la Universidad de San Carlos, alguien que marcó diferentes épocas en los clubes en los cuales jugó. Por supuesto que la universidad marcó un tiempo, marcó una época. Nos referimos a Carlos Camiani, que lo anticipaba Walter desde aquel día en que se daba la oportunidad de que la universidad regresara a la primera división. Recuerdo que esa misma noche, dice Walter, están en pláticas con Camiani. ¿Cuál primero que llamaron? Sí, el primero. Ya nos contó bien todo el tema. Y bueno, aquí están las declaraciones de Carlos Camiani, ya como integrante de la Universidad de San Carlos y listos para debutar. Sí, claro, muy ilusionado, muy motivado de volver a casa. Creo que se está armando un equipo muy bonito. Creo que el proyecto suena muy bien. Creo que con esto dan a entender que va muy serio el proyecto. Así que yo como gran persona y gran jugador que ha pasado en la Universidad de San Carlos, considero que vamos a hacer un buen trabajo este torneo para buscar el ascenso. Es el anhelo de todos, de directiva, de afición, de nosotros que estamos armando esto. Así que yo contento. La verdad que no me imaginé regresar a la U. Y hoy que estoy acá, creo que solamente me dan ganas de seguir trabajando, de seguir mejorando en muchas cosas. Y ojalá se vengan muchos goles, se vengan muchos triunfos. Pues le daré mucha alegría a la afición. Otro que también está ilusionado, Milton. Sí, bastante. Y sabes que tuve oportunidad de platicar un rato con él y me decía que está muy ansioso ya de saltar al campo con ese número 23 que hizo historia con este equipo. Bueno, querrá regresar a la Liga Nacional. Recuerden esto que Camiani hizo, sus goles en la Liga Nacional. Dejó una marca importante en torneos cortos. Bueno, escucharemos ahora a Gambetta Díaz, otro que también lo conoce bien, la afición del balompié guatemalteco. Aquí explica que jamás se retiró ni pensó hacerlo. Esto aprovechó la pregunta de nuestro compañero Héctor Morales para aclarar esa versión que daba por hecho de que se iba a retirar del fútbol cuando conocemos que fue a jugar incluso a Sudamérica. Esto es lo que dijo al respecto. Vengo nuevamente ilusionado, con muchas ganas de seguir pudiendo hacer historia en el fútbol guatemalteco. La verdad que me tomé este respiro para poder estar con mi familia, que la verdad que hacía mucho que no compartía tiempo con ellos. Y la verdad que lo primero de todo está la familia. Y bueno, tomé esa decisión que me costó muchísimo porque el fútbol es lo que amo. Pero bueno, creo que necesitaba ese respiro, necesitaba esa tranquilidad de poder disfrutarlo. Y bueno, hoy vengo renovado y con muchas ganas de poder seguir haciendo historia en este club. La verdad que agradecido con la U por fijarse en mí y por darme la posibilidad de poder seguir marcando historia acá. Necesitaba estar con mi familia, pero tampoco iba a dejar el fútbol. La verdad que por ahí los medios de acá entendieron mal de que me retiraba y no era así la situación. La verdad que por ahí en alguna ocasión lo he aclarado que yo no me iba a retirar del fútbol. Me voy a retirar recién cuando ya no pueda caminar. Así que bueno, todavía puedo seguir dando. Me conozco, conozco a mi físico. Así que todavía tengo para seguir jugando. Ahí están las palabras de la Gampeta. El fútbol imposible, ¿verdad? Es una plantilla que fácilmente puede competir en Liga Nacional. Sí, seguro. Pues qué reto para el profe Tapia. Qué reto para Meme, para Juan Manuel Memín Funes. Que sé que a Meme le encanta todo lo relacionado a eso de la dirección técnica, por supuesto. Igual el tema administrativo. Desde ya les deseamos suerte a ambos, que las cosas salgan bien. Y a todo el grupo de jugadores que insisto ya tienen en cuestión de pocas horas. Porque ya mañana estamos hablando que es bien.